Catriona Gray se convirtió en Miss Universo 2018, en la gran final del certamen de belleza que se celebró en Bangkok, Tailandia. En segundo lugar queda la representante de Sudáfrica, Tamarín Green, y el tercero lo ocupó Stephanie Gutiérrez, la representante de Venezuela. Foto AP este día se dio a conocer que supuestamente Catriona Gray resultaría ganadora del Miss Universo 2018, de acuerdo a una lista que se filtró en redes sociales. Foto AFP de acuerdo a esa misma lista, en segundo lugar figuraría la representante de Puerto Rico, Chiara Liz Ortega, con 9826 y en tercer puesto destacaría la reina de belleza de Venezuela, Stephanie Gutiérrez con 9742 y en cuarto se ubica Miss México, Andrea Toscano, con 9712. En esta nota.